Fíjense que hoy tenía planeado un programa yo, distinto, pero a veces por eso la política es una cosa tan compleja, mi querido amigo Aldrin de México, es tan dificultosa, tan rara, tiene una ciencia, y por eso fíjense, ayer algunos no me quisieron o no me pudieron entender, cuando decían, ¿cómo vas a plantearte un diálogo con esos malandros? No, no podemos pensar así, porque la política como los medios de comunicación son una dinámica, y las dinámicas cambian, las dinámicas están sujetas a otros factores, y uno tiene que valorar todas esas cosas. Yo tenía planeado un programa para hoy, y los hechos que uno se va enterando cambian las cosas. Yo repito lo que dije ayer, yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero no así, escuchen, no así, yo les pido a muchos que traten de escuchar completo y de entender, y de entender, porque las realidades políticas no se combaten ni con radicalismos, ni con fanatismos, hay que saber entender las situaciones. ¿Cuál es el sufrimiento en este momento del pueblo de Venezuela? Fíjense que yo venía preparado para un escenario donde, según los últimos sondeos, detalles técnicos, más del 80% de los venezolanos sufren por fallas en servicios públicos. Es decir, Venezuela está agobiada, creo que lo dice hoy el diario La Prensa de Lara, el 82% quizás hasta más sufre por cortes eléctricos, por el problema del agua, por el problema del combustible. Esa es una realidad, o mejor dicho, esos son hechos que desnudan nuestra realidad, porque no hay una política para tener una mejor calidad de vida, además de la violación de derechos humanos, presos políticos. Pero no solamente que no hay una realidad frente, o mejor dicho, una postura frente a la pérdida de la calidad de vida de los que es de los que nos quejamos la mayoría, sino que no hay un plan. No se han sentado a diseñar a nivel local, regional, nacional, sectorial, la Venezuela que queremos, la Venezuela que tenemos, de la Venezuela que tenemos a la Venezuela que queremos. Y por supuesto, todos estos problemas de servicios públicos, para muchos serán simples y no serán importantes, pero hay que ver la carga, el problema que involucra tener a nuestras familias comprometidas en sus actividades, en todas. ¿Cómo pueden producir? ¿Cómo pueden producir un aparato? Por eso yo me río cuando veo a algunos personajes, algunos alcaldes o políticos vengan, regresen, se envuelvan. ¿Cómo puede regresar la gente a un país que se le va un día así la electricidad y otro también, donde no hay agua, donde no hay gasolina? Mi cuñado sale a las 3 de la mañana y son las 5 de la tarde y no ha llegado para poder aprovisionar un vulgar tanque de gasolina, de gasolina de mala calidad. Claro, yo sé que Cuba se la lleva de Venezuela, ya eso es, lo sabemos todos. Ahora, por eso es que me río cuando dicen que Venezuela está mejorando. ¿Cómo va a mejorar? ¿Cómo va a normalizarse la vida en un país? Ni siquiera Caracas escapa a esa falla. Ah, bueno, hay una parte de Caracas que son unas burbujas, como hay una parte de Nueva Esparta, de Anzuategui, del Zulia, de Carabobo. Yo estoy seguro que al vampiro de Carabobo no se le va la electricidad ni a su familia. Además de que debe tener plantas súper modernas que trabajan como la de los barcos, con aire, con sol, qué sé yo. A eso ellos no sufren, no padecen. Yo sé que los políticos venezolanos, líderes de la oposición, no hacen cola para echar gasolina. Entonces, el problema es que si fíjese cómo se alcanza la normalidad en un país con este escenario, los bajones en líneas generales hay más de 34, 50 por ciento de bajones. Depende de la zona y eso daña los aparatos electrodomésticos, todo la vida, el Internet, todo. O sea, el venezolano vive en una agonía, en un desespero diario. Amén del costo de los alimentos y del costo de las medicinas, el costo del agua, porque tú tienes que pagar un camión de agua, porque hay además que hay una mafia en cada ciudad. Yo insto a los alcaldes de las ciudades más importantes del país, empezando por Miranda, en Caracas, en Zulia, en Carabobo, en Aragua. La mafia que hay con los camiones cisternas son mafias. El que ose meterse en esa mafia pierde hasta la vida, lo tirotean, le caen a plomo porque viven de eso. Tienen años de años viviendo de la carencia de agua a nivel nacional. Son verdaderas, verdaderas y reales mafias, igual que como está pasando con la gasolina, las mafias. En el Zulia hay una mafia de la gasolina. Yo no sé qué hipótesis hace el general ese. Yo creo que ni media estrella es que qué hace, porque la mafia de la gasolina sigue imperando. Entonces esta crisis que vive el venezolano tiene mucho antes, incluso de las sanciones, mucho antes. Y todos los años anuncian soluciones y esto y aquello y tal. Pero es una desesperación vivir en Venezuela todos los días es una desesperación. Y algunos dicen sí, pero tú estás en el exterior. Yo tengo muy poco en el exterior y además tengo mucha familia. La mayoría de mi familia sigue en Venezuela y ustedes saben que yo me vine porque corría peligro mi vida, mi libertad. Pero pero el venezolano día a día es una agonía. O sea, entonces tú vas a hemos llegado a los niveles de que vas a echar gasolina. Oye, ¿cuánto tardaste? Cuatro horas y pagaste. O sea, si si tú echas gasolina en el caso del Zulia en dos, tres horas pagas. Si tú tienes electricidad, bueno, ¿en qué mafia estás metido? Y así. Ah, bueno, las burbujitas. Repito, las burbujitas no sufren de eso. Ahora, y eso pasa en Zulia, Táchira, Mérida, los vecinos reclaman, pelean. De verdad que en Venezuela es un desastre vivir todos los días. Es una apuesta contra la paz, contra la tranquilidad. Cierta. Por eso, cuando iba a hacer este programa, me sorprendió. Pero es que por eso digo que uno no puede el cómo es que dice. Hay un refrán que dice el zorro es más zorro por zorro que por viejo. Algo así. Un refrán. Veo las declaraciones de Manuel Rosales y digo este tipo. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Antes que vengan los fanáticos a decir que Rosales no, no, no. Lo que estoy diciendo es el olfato político. Por eso es que Rosales le lleva una morena a muchos aspirantes. Está pidiendo Rosales que se incluya en México el problema eléctrico. Miren, y les voy a decir algo. Si algo puede legitimar ese diálogo con ese régimen, con Nicolás, es incluir el tema eléctrico. Si del diálogo en México sale solución para el tema eléctrico, yo no lo veo fácil. Pero, por ejemplo, que nos meta la mano Estados Unidos, etcétera. Que sé yo, no soy especialista en el tema. Sería, o sea, Rosales apuntó bien. Quizás él no lo hizo por bueno, pero lo hizo. Incluir el tema eléctrico, la solución al tema eléctrico, con los dineros que involucra eso, es importantísimo. Allí es donde tiene que ayudarnos Noruega. Allí es donde tiene que ayudarnos Estados Unidos. Porque en Venezuela no se puede seguir viviendo sin electricidad, sin gasolina, sin agua. Amén de la inseguridad que obedece a otros países. Entonces yo digo, cúchale, qué buen olfato tiene este. Por eso es que uno no puede en política soslayar a ninguno. Yo no sé si me entendieron lo que quise decir. Algunos me van a interpretar en contrario, a los otros son mandados a criticar a uno. Está bien, pero en política no se piensa solamente con la verdad. También se piensa con la mentira. Y la opinión pública debe presionar para que en ese diálogo se incluya el tema eléctrico, el tema energético, electricidad y gasolina y el de los presos. Que por cierto, Juan Pablo Guanipa también dio una declaración importantísima. Porque en un régimen que no respete la libertad, no se puede hablar de avance, de desarrollo. Y tiene razón. Esos escenarios me cambiaron el esquema de lo que yo iba a conversar y hablar hoy con todos ustedes, mis queridos amigos. No sé ni siquiera cuántos minutos me llevé hablando en ese tema, pero me pareció interesante decirlo. Vamos a romper pantalla acá y vamos con algunas informaciones lo más rápido posible. Saludos nuevamente a toda la colonia venezolana. Bueno, aquí está, caiga quien caiga. Aquí está la declaración. A nuestro juicio, la mejor propuesta para el diálogo, la plantea Rosales. Incluyan el tema eléctrico. Ustedes no saben la alegría que tendría el venezolano, porque la electricidad no solamente se va en su... La electricidad no solo schöp interessante. ¡Vaderamente a casa! La electricidad no solo. La electricidad no solo. Y de hecho una electricidad no solo. Gracias.